Hola, buenas noches. Hoy quiero hablarles de Octavio Mejías Ricard, héroe y mártir de la expedición del 14 de junio de 1959. Nació en Santo Domingo el 27 de septiembre de 1931. Era catedrático de la Universidad de La Habana, doctor en medicina y filósofo. Este es su historia. Hijo mayor del segundo matrimonio de Gustavo Mejías Ricard, abogado e historiador, con Ernestina Guzmán Boom, doctora en Derecho y Feminista. Graduado de médico con estudios realizados en Oxford, Inglaterra y en Alemania. Era practicante en el Hospital Padre Villini y sacaba tiempo para estudiar piano y practicar baloncesto y tenis. Su tesis fue titulada Teoría Metabólica del Sexo, a partir de sus investigaciones de hemafroditismo en las Salinas Barahona. Dotado de un temperamento agradable, Octavio Mejías Ricard era un ser excepcional. Vino en junio de 1959 procedente de Cuba para arribar por Esteroondo, siendo el tercer comandante de la embarcación Tinima. Fue hecho prisionero el 22 de junio. El día 20, en El Papayo, había curado al mayor Anselmo Pilarte de heridas en combate. Fue llevado a Santiago amarrado, según fotos existentes, y tenía una graven herida de machete en la nuca, además de un disparo en el hombro. Fue trasladado a San Isidro, donde moriría tras padecimientos. Antes de salir como guerrillero antitrujillista en junio de 1959, escribió su Testamento Emocional, una de las piezas literarias más hermosas de la autonarrativa dominicana, lamentablemente poco conocida y menos valorada. Murió tras ser capturado, herido y torturado por las huestes trujillistas. Tras la inmolación de los hombres que vinieron por Constanza, Maimón y Esteroondo, en una maniobra militar condenada de antemano a ser derrotada, y cuyos detalles conocía la dictadura mucho antes de partir ellos a Cuba, la semilla de la rebeldía quedó sembrada. Según cuenta su hermano Tirso Mejías Ricard, Octavio fue conducido con los demás prisioneros a la prisión. Allí, Ramfis Trujillo se le acercó y pretendió desconsiderarlo en ese estado y Octavio le escupió la cara. Entonces, según refiere el ex cadete Eugenio Guerrero Pou, Ramfis ordenó que lo introdujeran en su vehículo, donde fueron a parar los que nunca más aparecieron, probablemente lanzados al mar, como sucedió con muchos de los expedicionarios. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1, y al correo historiadg, arroba noticias s y n punto com. Buenas noches. Buenas noches.